Ok familia, aprendiendo del día de ayer, el formato como vamos a hacerlo hoy es que voy a pasar por toda la presentación teórica que está en la pantalla primero y después vamos a ir en la parte práctica acerca de eso, voy a hacer un pequeño resumen de lo que no pudimos tocar ayer que es el descanso hoy vamos a ver la nutrición que es un tema increíblemente grande y después de eso vamos a ver la parte de la luz solar lo que voy a hacer es que voy a pasar a través de estas tres presentaciones y en vez de darle preguntas y respuestas después que yo muestre la parte práctica que vamos a tener bastantes cosas interactivas acá, después de esto cuando terminemos a las 7 yo voy a estar disponible por una hora más para aquellos que tengan preguntas y respuestas podamos entonces hacerlo allí, de esa forma si usted quiere conversar conmigo podemos hacerlo y nos podemos mover a través de esta información, de todas maneras se está grabando, usted puede regresar a casa y tomar con más tiempo notas o todo lo que usted desee y yo estoy aquí para servirle, para responder sus preguntas y poder seguir adelante de esa forma ¿Ok? Muy bien, vamos a mirar entonces la salud, perdón la salud, el descanso, ya ustedes conocen, así que lo que le había hablado ¿Por qué es importante el descanso? Bueno, según los estudios que tenemos hoy en día científicos nos muestran que nos dan estos beneficios primero nos dan mejor productividad y concentración cuando podemos descansar correctamente, estamos hablando del sueño nos ayuda a subir de peso ¿verdad? ¿no? Bajar de peso, muy bien, ¿por qué será? Vamos a hablar acerca de eso nos ayuda a controlar mejor nuestras calorías, es eso que se pone en la piel ¿no? ¿las calorías? ¿no? ¿qué son las calorías? es la energía de su cuerpo, es la glucosa, todo carbohidrato se convierte en glucosa que después el cuerpo lo utiliza como energía esto nos ayuda a dormir adecuadamente, nos ayuda a controlar nuestras calorías nuestra ayuda nos ayuda a tener mejor acción atlética para los esposos hay algo que se conoce como ED poder dormir ayuda toda su circulación y para mejor acción en todo su cuerpo no voy a ir más detalles ahí ayuda también a tener menos riesgos de problemas del corazón ataques del corazón, de cosas que puedan afectar su corazón nos ayuda a tener menos inflamación y nos ayuda a tener un sistema inmunológico más fuerte ahora, por razones de tiempo, no voy a pasar por cada estudio clínico para mostrarles todos los resultados porque no tenemos tiempo pero sí le puedo hacer la presentación disponible a usted y podemos conversar acerca de todos estos beneficios que podemos encontrar aquí sin embargo, yo quiero hacer un resumen de acerca de dormir para que usted y yo podamos mirar esto en una forma más práctica digamos de repente que usted está utilizando su carro y el carro le funciona muy bien lo lleva al trabajo, lo trae para atrás pero usted nunca le hace cambio de aceite al carro llegaron las 3.000 millas llegaron las 6.000 millas llegaron las 15.000 millas y el motor le empieza a dar problemas pero usted no quiere hacer el cambio de aceite al carro y de repente el motor ya no le funciona y de repente el motor se la arruina completamente eso fue porque al carro le hicieron mal, ¿verdad? no ¿no? ¿por qué fue? porque no le cambió el aceite ¿qué hace el cambio de aceite para el carro? ayuda a que lubrica los pistones del motor para que cuando estén para arriba y para abajo en el proceso de combustión no se desgasten y puedan funcionar correctamente familia, cuando usted y yo dormimos es cuando nuestro cuerpo puede repararse esa es la parte más importante que nosotros podemos mirar de el descanso ahora ¿saben cuál es el peor enemigo de usted poder repararse en la noche? ¿quién usted cree que es? rapidito el peor enemigo de que usted pueda reparar a través de su sueño en la noche ¿quién es el peor enemigo? el esposo que no la deja dormir con los ronquidos ¿sí, verdad? la televisión a lo mejor es el café el teléfono ¿cuál será el peor enemigo de no poder dormir en la noche y repararse? ¿qué usted cree? la insomia bueno, no puede dormir pues de hecho ya no puede dormir imagínense está tremendo ¿qué es? el estrés ¿qué es usted? la última comida la última comida les explico por qué es sencillo es sencillo su cerebro tiene la opción de hacer una de dos o procesa su comida que le toma de cuatro a cinco horas o repara su cuerpo en el proceso de dormir las primeras cuatro horas de las ocho de la noche hasta las doce de la noche se conoce como el periodo de REM REM Rapid Eye Movement en inglés en este proceso es cuando se hace la reparación profunda de su cuerpo pero si usted toma una comida fuerte en la noche no puede haber reparación profunda porque está haciendo digestión de la comida el peor enemigo que usted tiene para poder reparar en la noche es la comida última y la comida pesada ¿qué recomienda la sierva del Señor? dos comidas son mejores que tres y si usted va a tener una tercera comida que sea algo extremadamente liviano una fruta una sopita bien aguada pero mejor son dos comidas que tres esto hoy en día se conoce como Intermittent Fasting y usted búsquelo porque va a encontrar que es lo último de lo último pero el Señor ya no lo había dado hace 120 años atrás así que ¿qué les puedo dejar de ustedes acerca del dormir? en la parte práctica ya hablamos acerca de esto por favor elimine toda aquella cosa que le da que mantiene su cerebro activo todas las los equipos desde las 6 y 30 de la tarde no lo utilice más todo lo que se llama en inglés Blue Screen Light mantiene su cerebro activo y no lo deja descansar pero lo peor de lo peor en la parte práctica que yo he visto especialmente en el pueblo hispano porque el esposo se levanta de la mañana no toma desayuno el almuerzo lo agarra de donde quiera y en la noche es la comida fuerte ¿verdad? eso es lo normal el peor enemigo es ese entonces en la parte práctica tenemos que tener un desayuno fuerte un almuerzo fuerte y si es posible pasar la cena y usted va a ver que Dios va a hacer milagros en su vida ahora si usted tiene más preguntas acerca de esto hablamos en la última hora después de nuestra presentación porque hay mucho más que cubrir en la parte del descanso y cuán importante es pero ese es básicamente el resumen ¿ok? muy bien déjenme pasar a la próxima presentación en la cual vamos a hablar acerca de la nutrición ahora la nutrición es extremadamente importante déjenme pasar todo esto porque no tenemos simplemente el tiempo ok Dios cuando le creó le creó con una comida en mente cuando usted va por ejemplo y compra un carro nuevo ¿a quién se le ocurre ponerle agua dentro del carro en vez de gasolina? ¿a nadie? pero ¿por qué no hombre? ¿por qué no? si es pura es limpia ¿por qué no agua? ¿por qué no le pone agua? ¿y quién dice que tiene que ver gasolina? el manual quien lo creó dijo el carro lleva ¿qué? gasolina ahora si usted se compra una 350 de la Ford que es de diesel a usted nunca se le va a ocurrir echarle ¿qué? gasolina ¿por qué? porque le lleva diesel no gasolina ahora usted no debe ser obedecen eso ¿verdad? porque le costó muy caro ¿qué más su salud? ¿qué más su salud? ¿qué más su salud familia? ¿qué más su salud? es el tesoro más grande que usted tiene nosotros acabamos de pasar por un periodo de casi un mes y medio de estar enfermos peleando con no sabemos si es COVID o no pero algo fuertísimo que nunca habíamos lidado en nuestra familia tanto así que la fiebre de mi hija llegó a 108 y en eso estuvimos toda la noche casi bueno no casi toda la noche literalmente haciendo hidroterapia para poder controlar la fiebre y el Señor en su misericordia nos llevó adelante pero quiero decirle familia su salud es el gran tesoro que Dios le ha dado familia no lo echa a perder ahora cuando Dios lo creó así como el Ford de Tiso tiene su combustible así como su carro tiene gasolina Dios también creó el alimento que usted debe tomar uno de esos alimentos que Dios le ha dado son los que tenemos acá en las fotos que son las frutas ¿qué viene después? los vegetales ¿y qué viene después? los granos ¿le gustaría si yo agarro esta manzana y la dejo que se pudra y se la pongo en el plato y le digo aquí está ¿tiene más bacterias ahora? le va a ayudar a su sistema a tu en inglés se llama GI Track te va a ayudar ¿a usted le gustaría comerse una manzana podrida? ¿no? ¿por qué no? porque porque ya está podrida ¿verdad? ¿qué es algo que sale de la potrición que hoy en día la gente disfruta muchísimo? los hongos ¿qué son los hongos? el producto de la putificación y es más el hongo ni siquiera está en estas tres categorías el hongo literalmente es una bacteria se llama fungi y de esto viene lo que nosotros conocemos hoy por candida que se se muestra mejor que todo en sus uñas el hongo no está dentro de las categorías que Dios nos dio para nosotros comer ¿qué más es algo que viene de la putrefacción que la gente le encanta? ¿el qué? ¿qué dijo? muy bien el vinagre el vinagre tiene que ser fermentado ¿qué más viene de la putrefacción que la gente le encanta? el alcohol tiene que dejarse fermentar ¿el señor Jesús tomó alcohol? ¿se dio una buena tocadita ahí para que tuviera todo bien? no él hizo jugo de uvas no vino fermentado entonces familia en algo tan sencillo ya tenemos mucha sabiduría que Dios nos ha dado utilicemos el combustible correcto que Dios nos dio para que nosotros podamos seguir adelante ¿qué pasó cuando pasamos a través de la transición del diluvio y empezamos a consumir carne ¿qué pasó? ¿qué pasó con la vida? ¿de 900 años a cuántos años? aquí estuve la gráfica usted puede ver esa gráfica de 900 años a estos años familia es increíble en menos de 23 años fue pasando este 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 gran cambio ahora usted pónase a pensar cuando usted consume carne la carne no puede ser procesada por su estómago porque usted no tiene el nivel ácido en su estómago para poder procesar la carne en comparación con un león por ejemplo un león puede procesar y disolver no solamente carne hasta huesos en su estómago ¿qué pasa con la carne entonces? la carne en su estómago tiene que putrificarse por tres días tres días el pollito que usted se comió tres días atrás todavía está ahí y cuando esto va pasando a través de su intestino delgado y después a su intestino grueso especialmente en su intestino grueso se empieza a concentrar y esto lleva a una cantidad de enfermedades increíbles pero si nosotros regresamos al plan original de Dios vamos a poder tener la bendición de poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado ¿ok? muy bien ok seguimos adelante muchos de los problemas es no puedo dejar la carne Pedro porque no tiene proteína tú sabes yo necesito mi bistec compadre tú sabes ponerle ahí la cosa porque si no no voy a tener fuerza no voy a tener fuerza hay su proteína está en los granos que Dios le ha creado en su mayoría es más un plato de frijoles bien hechos sazonaditos y sabrosos tiene más proteína que una lasca de bistec y cuando usted lo combina con el arroz usted tiene los nueve las nueve proteínas esenciales que usted necesita para poder sobrevivir el frijol solo no tiene las nueve ahora hay dos granos en el mundo que tienen las nueve proteínas esenciales ¿saben cuáles son? ¿cuáles? soya es una de ellas soya específicamente non-GMO porque si agarra la otra es terrible ¿cuál es la otra? quinoa correcto quinoa y soya tienen los nueve las nueve proteínas esenciales si usted tuviera quinoa y soya nunca tuviera deficiencia proteína simplemente con quinoa y soya sin tocar una onza de carne ok yo tengo mucha más información aquí familia pero esto vamos a seguir adelante porque tenemos mucho que cubrir ok ¿cómo puedo entonces yo en una forma práctica buscar una forma en la cual yo pueda comer bien y poder disfrutar mi comida? bueno yo le llamo el ABC de la nutrición el A obviamente esto es en inglés en español no rima pero el A viene de que usted presta atención a quien empaquetó la comida ahora vamos a mirar esto en detalles la B o el segundo paso es que usted practique algo que se llama traffic light eating o comer por las categorías de verde amarillo y rojo se los voy a enseñar ahora es sencillo y la segunda es que usted continúe con el orden correcto en su comida ok voy a tocar estos tres puntos rápido miremos la historia de una manzana digamos que el pastor Torre tiene un árbol de manzana rica ¿cuál es la manzana que más le gusta? ¿cuál es la variedad que más le gusta? ¿Fuji? no hombre ¿cómo que Fuji? Honey Crips ahora sí ok muy bien Gallupo Honey Crips Golden Delicious la que a usted le guste lo tiene ahí y están pero ya rojitas y en la mañanita así como que con el agüita y usted con hambre no imagínese y ya es su hora de desayunar así que usted agarra esa manzana y es curgiente le mete la mordida y usted la oye y la muerde y ya se le está haciendo ahora este momento bueno el punto es ¿quién empaquetó la manzana cuando usted la agarró del árbol? no me diga apareció por arte de magia ¿quién? no ¿quién empaquetó la manzana? Dios ¿o quién hace crecer las cosas? Salmos 145 5 dice tú abres tu mano y satisfaces a todo ser viviente de tu abundancia ahora es Dios quien empaquetó la manzana ahora agarremos la misma manzana y la llevamos a la cocina y en vez de comérmela la voy a pasar por el jugo por la juguera le voy a quitar toda la fibra y ahora es puro jugo de manzana ¿quién empaquetó el jugo de manzana? la persona ¿y qué le quitó? la fibra cuando se tome el jugo de manzana ¿qué va a pasar? va a subir al azúcar porque no hay fibra y al no haber fibra inmediatamente pasando por el estómago en la primera parte de su intestino delgado que se llama el diodendom va a ser todo absorbido y su azúcar sube inmediatamente seguida a subir la azúcar va a haber una inmediatamente una respuesta de que va a subir la insulina para poder controlar la azúcar y después de que suba la insulina para poder bajar la insulina va a tener que el cuerpo utilizar calcio ahora después de todo eso su cuerpo está extenuado y de la subida de azúcar va lo que se llama sugar crash en inglés la depresión esto es el resultado de simplemente el jugo de manzana cuando lo ponemos en esa parte ahora el jugo de manzana especialmente la manzana verde se puede utilizar terapéuticamente tiene una gran concentración de agua que se llama petzing para las piedras que están en los riñones pero para usted tomarla y comerla normalmente cuando usted elimina la fibra está quitando el diseño original que Dios creó ahora digamos que agarramos la manzana y en vez de hacer jugo la agarramos y hacemos pastel de manzana y le echamos bastante azúcar y harina blanca y lo preparamos ahora ¿quién empaquetó el pastel de manzanas? la persona ¿y qué usted que va a hacer para su azúcar? la va a destruir ahora de las tres opciones en la manzana ¿cuál es la más saludable? la primera ¿y quién la empaquetó? ah ¿será por casualidad? no no es casualidad familia cuando usted agarra las cosas directamente de la mano de Dios usted tiene la mayor bendición es sencillo ¿no es difícil? cuando usted agarra las cosas directamente de las manos de Dios usted tiene la mayor bendición ahora si usted no tiene su jardín obviamente que tiene que ir a la tienda y agarrar la lechuga obviamente ¿me entiende? pero la lechuga vino de allí directamente a sus manos a las manzanas que usted tiene allí usted tiene que quitarle la cera que le ponen ¿ok? eso lo puede hacer con una mezcla de partes iguales de vinagre y agua lo puede rociar y lavarla bien y le quita la cera pero el punto es trate de comer directamente de la mano de Dios ¿me hago entender? esa es la primera parte no vamos a hacer esto familia porque no tenemos tiempo muy bien esto es bien interesante yo les voy a dar el resumen no lo tengo aquí pero yo tengo una tengo una jarra bueno imagínense que es esto no es esto eso es mucho más grande pero tengo dos jarras que son el tamaño de su estómago y les traigo variedades de comidas en la mesa y les pido a algunos de ustedes que vengan y le echen comida al estómago y después de que llenen todo el estómago de comida de papitas de frutas de lo que usted quiera entonces hacemos el trabajo del estómago lo comprimimos y usted puede ver visualmente que pasa cuando usted come cosas que no sirven y no valen la pena simplemente su estómago está lleno de calorías y no tiene nada de fibra lo cual siempre le trae problemas pero como le digo no tenemos tiempo hoy así que vamos a pasar adelante acerca de esto dicho sea de paso ¿cuánto cabe en su estómago? sin super sin extenderlo más de lo normal ya la respuesta está en la pantalla eso es como ¿de qué cabe? bueno ¿cuánto cabe en su estómago? ¿cómo? un cuarto ¿un cuarto? no bueno sí perdón un cuarto sí que viene siendo ¿cuánto? casi ¿qué? un litro si usted agarra sus dos puños y los pone juntos y mira ese ese volumen en general eso es usualmente el volumen de la de su estómago ¿ok? ahora su estómago cuando no está siendo utilizado ¿de qué tamaño es? no es bien finito es bien pequeño es casi como un hilito o no un hilito pero va pasando bien pequeñito ¿pero saben cuántas veces puede expanderse su estómago? cuatro veces más de su tamaño cuatro veces más de su tamaño usted puede sobrecomer cuatro veces más de su tamaño cuatro veces de lo que tiene en un promedio de lo que serían casi cuatro litros de en volumen yo le muestro esto con agua que es bien interesante pero bueno sigamos adelante ok ¿cuál era el segundo paso? ¿se acuerdan del primero? era mirar quién paquetó la comida ¿cuál era el segundo paso? ajá ¿qué quiere decir esto? en inglés se llama traffic like eating esto fue puesto en práctica por el doctor por el doctor Sears porque él se dio cuenta él es un pediatra que ha estado operando por más de 50 años y él se dio cuenta que los niños no tenían buena demostración académica en las escuelas y él empezó a buscar ¿por qué? ¿y saben por qué era el problema principal? porque no tenían un fuerte desayuno y cuando tenían un desayuno todo lo que comían eran chucherías comida que no vale la pena así que él puso este tipo de guías para que usted pueda ponerlo en práctica y es la guía que está en su hoja de opciones de estilo de vida esta es la misma guía que usted puede ver ahí ¿ok? son tres categorías vamos a ir rapidita por ellas la primera categoría es la categoría verde ¿qué son las comidas que están en la categoría verde? las comidas que vinieron de la mano de Dios como él las creó ¿qué son esas? las frutas los vegetales sencillos que usted puede comer sin ningún tipo de procesamiento o también entra delante de la categoría verde aquellas cosas como por ejemplo broccoli cuando usted lo pone a vapor ¿ok? eso todavía cuenta como en la categoría verde ahora cuando usted ve la luz verde en el semáforo ¿qué le quiere decir eso? go sigue adelante come más más de lo que Dios te creó y salió de sus manos ahora cuando usted ve la luz amarilla ¿qué le quiere decir eso? cuidado ten cuidado ten cuidado ahora ¿en qué tenemos que tener cuidado? en las comidas que hay que procesar ahora la categoría verde se nos pide que nuestro plato sea del 50 a 75% de la categoría verde ahora de la otra categoría la categoría amarilla se nos pide que sea alrededor de 25% ¿ok? y puse ahí de 50 a 25% porque a veces es difícil moderarlo pero el punto es que debe haber más de la categoría verde que la categoría amarilla ahora en una comida normal digamos que usted está tomando almuerzo en la familia naranjo y vamos a tomar una buena ensalada la ensalada cubre casi todo el plato y ahora vamos a mezclarlo o vamos a ponerle arroz y frijoles el arroz y frijol como es un grano usted no puede comer el arroz y frijol directamente ¿verdad? tiene que cocinarlo toda aquella cosa que tiene que ser cocinada entra dentro de la categoría amarilla pero cuando hablo de cosas cocinadas hablo de cosas cocinadas sencillas como granos como lejumbres ¿me entiende? cosas que Dios dio que tiene la mayor bendición para nosotros esta es la categoría amarilla menos que la categoría verde ahora ¿cuál es la categoría roja? cuando usted ve la luz roja ¿qué quiere decir eso? para ¿qué es la categoría roja? bueno los cheetos that's red category la categoría roja son los cheetos la soda ¿por qué? porque son altamente procesadas toda comida que sea altamente procesada usted quiere tener ¿cuánto en su plato? cero así mira redondito así cero 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 y les voy a explicar por qué ¿usted ha escuchado esta teoría? es que Pedro una vez al año todos se la saben muy bien ¿saben de dónde viene esto? esto viene directamente de Satanás y de una creencia que se llama en el este el yin y el yang el símbolo es muy interesante es un plato redondo o un círculo y dentro del círculo hay una raya que no es recta tiene curvas y divide el círculo a la mitad usted va a ser de cuenta que una parte del círculo es negra y la otra parte del círculo es blanca pero hay algo interesante dentro del círculo blanco hay un punto negro y dentro del círculo negro hay un punto blanco la enseñanza todo lo bueno tiene que ser combinado con lo malo y todo lo malo tiene que ser combinado con lo bueno ellos dicen que para ser un balance exacto porque usted tiene que ser balanceado ahora dígame si usted está casado ¿cuánto usted quiere compartir su esposa con el vecino? ¿una vez al año? no pero oye que egoístas son todos ustedes ustedes no compartir ¿ustedes tienen que compartir? ¿por qué no comparten a la esposa una vez al año? ajá exactamente ¿verdad? y a las esposas ¿cuánto le gustaría que su esposo la compartieran con la vecina? ¿una vez al año? ¿ni una miradita? nada pero ni rapidito nada nada de nada ¿verdad? ¿cómo es entonces que nosotros vamos a creer la falsedad del diablo que una vez al año no hace daño claro que le hace daño solamente tiene que tener el principio para seguir haciendo aquello que no está bien la temperancia me estoy adelantando al tema de la temperancia la temperancia es la completa abstenencia de aquello que es malo y la o el y el uso correcto y apropiado de aquello que es bueno estoy traduciendo en inglés a español pero bueno punto cuando usted vea el semáforo y usted vaya a servirse mucho de lo verde acompañado con lo amarillo ¿y cuánto de lo rojo? cero ok muy bien necesito dos estos dos que están en la esquina come on come on come over here quick 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 come on guys I don't have time alright so you have to pass one of these sheets per person it has to have kind of a variety of things that are there you guys got it alright so one per person ok déjeme una nada más para poder enseñarle ok so que les estoy dando les estoy dando la tarea porque no tenemos tiempo yo quiero que usted agarre una hoja de esto de este esto que le llega a su casa y que usted le ponga un círculo a cuatro de las cosas que usted encuentra aquí y que me las ponga en categoría ok verde, amarillo, rojo ¿cuál es la categoría correcta? ok ahora si usted me regresa la tarea le voy a hacer posible un estudio en el cual yo le muestro científicamente cómo no sobre comer y cómo comer lo adecuado en una forma muy práctica y sencilla ok entonces si usted me regresa la tarea entonces le doy a regalito si, si hay varias de los tres está bien usted nada más agarre de tres a cuatro de los productos que se muestra y póngame en la categoría correcta ok usted póngale verde amarillo y usted viene y me lo da y podemos colaborar para estar seguro que lo ponemos en la categoría correcta ok cada uno tuvo uno ok muy bien perdón cuatro de ellos no tengo no lo es ahora más tarde cuando ustedes lo pueden hacer mañana o otro tiempo gracias muchachos thank you guys appreciate it alright ok vamos a seguir rapidito ok esto ok esto si quiero mostrárselo voy a pedir a mi esposa que me ayude mientras hablo acerca de eso so amor por favor si me puedes picar la manzana como yo hago en la mañana y ponerla primero acá puedes trabajar en esta esquina ok muy bien déjeme explicarle esto rapidito y María mientras yo lo voy explicando María lo va a estar haciendo pero usted puede mirar en la pantalla el orden de su comida hace una influencia en su comida increíble déjeme mostrarle lo que quiero decir cuando yo voy a tomar mi desayuno yo voy a comer mi fruta en la mañana yo empiezo con la fruta porque a mi normalmente me gusta lo salado a mi no soy no me gusta lo dulce ok pero no le voy a decir a mis clientes que hagan algo que yo no estoy dispuesto a hacer así que yo tengo que aplicármelo a mi mismo así que yo empiezo por la fruta pero yo quiero mostrarle como yo hago esto en mi plato usualmente cuando usted va a comer la fruta que hace la gente le pone que le pone primero cuando va a poner su plato de cereal o de fruta o de comida en la mañana que le echa primero el cereal y después le echa que la leche y después que le echa arriba alguna frutita ahora cuando usted mastica esto bien la mayoría de lo que usted comió fue leche que es líquido más el cereal acompañado con la fruta no entender ahora hace una gran diferencia cuando usted empieza por lo que Dios creó la categoría verde y la pone primero en el plato ok el punto que le quiero mostrar a ustedes es que cuando usted llena su plato de las cosas que Dios creó el plato se llena de la fruta primero ahora que es más fácil que usted mastique el cereal mojado en leche o la manzana que es más fácil masticar el cereal dicho sea de paso ¿de dónde sale el cereal? obviamente pero ¿de dónde sale el cereal? ¿quién inventó el cereal? el hombre no no estoy hablando de la historia del cereal cereal el doctor Kellogg ¿y para quién lo inventó? ¿o para quién era? ¿para quién? para Dios era para aquellas personas que no podían comer bien sus dientes y lo demás no estaba y le quería dar una comida que fuera fácil de masticar y que pudiera ingerir correctamente así que esa es la historia del cereal es fácil de masticar e ingerir correctamente ahora cuando usted termina de poner la fruta ¿usted ve qué pasó con el plato? está lleno de frutas ahora ¿qué yo hago con este plato? ahora al plato le echo mi categoría amarilla un poquito de cereal por arriba ahora si yo fuera a poner esto en porcentajes la mayoría es de fruta y el cereal está solamente acompañándolo pero a mí me gusta que tenga color que se vea lindo así que después de eso pico unas le echo acá la ¿cómo se llama? arándalos o se llama arándalos ok muy bien blueberries ya me convertí en americano ok y después de esto después de esto le echo un poquito de leche para que el cereal no esté tan seco ahora quiero que usted vea esto ok ahora ¿cuánto tiempo le demoraría le demoraría demoraría usted poder usted masticar esto correctamente no 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 somos no somos aspiradoras no 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 para eso están los dientes para masticar usualmente le debe tomar alrededor de unos 20 minutos ok pero usted ve la diferencia este plato es un plato que aunque usted quiera comerlo rápido no puede porque tiene que masticarlo ok y cuando yo termino de comer este plato ¿sabe lo que pasa? ya me llene y ahora ahora que viene lo salado bueno entonces lo que me queda es hacerme una tostadita de pan con un poquito de tofu arriba y me lo como y ya estoy lleno ahora ¿me llene de qué? de fibra fibra y carbohidratos complejos la fibra tiene que ser entonces ahora procesada ¿en dónde? en el estómago que tiene dientes ¿verdad? y lo muerde no primero viene la boca tengo que masticarlo correctamente y después de eso es procesado en el intestino ¿qué? delgado en el intestino delgado va a ir a descomponer la fibra y al descomponer la fibra ¿qué va a soltar? enfermeras ¿cómo va a soltar? ¿qué dijo? los nutrientes ¿y cuál es uno de esos nutrientes que son importantísimos? que sin ellos no podíamos vivir y no pudiéramos tener las fuerzas y las energías para seguir adelante la glucosa que es la energía del cuerpo pero esto lo que va a pasar es que en vez de dar un subión de azúcar le va a dar energía a través del tiempo miren cuando yo tomo mi desayuno yo fácilmente puedo saltar mi almuerzo y mi esposo lo ha visto que a veces cuando estamos trabajando afuera y tenemos que terminar y no nos da tiempo podemos saltar al almuerzo y todavía tengo la energía para seguir adelante porque mi almuerzo fue lo suficientemente fuerte perdón mi desayuno fue lo suficientemente fuerte para llevarme adelante ¿me hago entender? ok el desayuno es la comida más importante de su día coma un desayuno fuerte y bueno y el Señor le va a bendecir ok ahora si usted hace este mismo plato con lleno de cereal más un poquito de frutas arriba se lo va a poder comer en un momento y lo que le va a dar es menos fibra y le va a dar la oportunidad de poder sobre comer en otras categorías es mejor que usted coma su fruta y como Dios creó primero por eso yo dije en el punto número 3 el orden de como usted come su comida da una gran diferencia por favor coma de esta forma y usted va a ver que va a ser bendecido ok ahora en la última hora hay algo que yo le digo a mis clientes que practiquen y se llama en inglés hand free chewing en español sería masticar sin nada en las manos si usted está interesado en poder tener y aprender cómo masticar correctamente yo se lo puedo explicar después cuando viene la parte de preguntas y respuestas no vamos a pasar a través de todas estas actividades porque como le dije anteriormente no tenemos tiempo aquí está la actividad que le dije acerca de que me la pongan en la categoría ustedes van a hacer esto uy 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 ok voy a tomar dos minutos para hablar de esto porque esto es importantísimo especialmente lo que viene próximo usted tiene que empezar a leer sus ingredientes yo estaba hablando con varios de ustedes y muchos de los problemas que nosotros tenemos de salud es por los ingredientes que nos están matando literalmente ok familia hay tanto que compartir aquí pero simplemente no tengo el tiempo voy a ir a los terribles cuatro ¿cuáles son los terribles cuatro? número uno ¿cuáles? high fructose corn syrup high fructose corn syrup ¿qué hace que es lo que hace high fructose corn syrup? esa este este ingrediente elimina una de las proteínas que se llama liptoin que es la que le deja saber a su sistema que usted ya ha comido lo suficiente cuando usted tiene comida que tiene high fructose corn syrup es garantizado que usted va a sobrecomer porque literalmente está diciendo a su cerebro no me digas cuando estoy lleno ok y tiene todos estos problemas que usted puede encontrar acá ¿cuál es el segundo? aceites no, no, no no, no no solamente no son los aceites saturados los aceites saturados son naturales y son buenos y los no saturados también pero hay algo que se llama trans fat ok trans fat es una tercera categoría de de ¿cómo se dice fat? de grasas que es creada literalmente por el hombre no existe en el mundo natural ahora lo que es lo que es muy alarmante de esto es que usted puede mirar las los ingredientes de algo y decir oh no tiene tiene cero trans fat pero ¿sabía usted que por ley toda 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 compañía aquí en los Estados Unidos puede poner medio gramo de trans fat por por servidura no por servings por porción gracias por porción sin tener que reportárselo a usted sin tener que reportárselo a usted gracias trans fat correcto es decir usted puede tener su cereal favorito que dice cero trans fat dice cero pero el cereal tiene diez porciones ¿cuántos gramos de trans fat puede tener sin tener que reportárselo a usted? cinco porque pueden poner cero medio gramo de trans fat en cada porción sin tener que reportárselo a usted familia por esto es importante que usted haga su propia comida que usted tome lo que Dios creó de las manos de Dios lo mejor posible porque aunque aunque no le digan que tiene nada lo puede estar matando ahora lo que hace estos aceites hidrogenados es literalmente destruir todas sus arterias especialmente afecta a su colesterol por favor consideren lo que les estoy diciendo estas clases de cocina que hemos tenido pónganla en práctica en casa muy importante ¿cuál es el número tres? y dije que iba a hacer dos minutos ¿cuál es el número tres? colores artificiales y colores naturales ¿qué son colores naturales? eso es lo que usted quizás pensaría ¿verdad? pero no la realidad esto es una frase que el proveedor puede poner para poner lo que él desee la parte legal de esto es simplemente de que ellos no quieren darle a usted la receta y entonces ponen esto pero todo el mundo que conoce de esto sabe que cuando usted pone estas cosas es porque la comida está siendo preparada para que dure largo tiempo sin pudrirse ahora si la bacteria no puede afectar la comida ¿qué va a pasar con la bacteria en su estómago? tampoco puede afectarla y estas cosas crean cáncer tumores y un millón de cosas dicho sea de paso no me lo estoy inventando en cada cosa que le estoy diciendo le doy la referencia para que usted pueda verlo y leerlo usted mismo ¿ok? el número cuatro es que las azucar artificiales Dios no las creó y no deberían de estar en su cuerpo porque crean grandes 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 problemas familia esto es un estudio bellísimo no tengo el tiempo literalmente no tengo el tiempo para poder mostrar acerca de esto ok vamos a pararnos hemos estado ya sentados por 30 minutos vamos a estirarnos no le vaya a pegar a la esposa por casualidad ni nada de eso ok vamos a estirarnos vamos a estirarnos hacia arriba estirarnos bien ya estaba parado por lenta así que no me tengo que estirar mucho y vamos a respirar profundamente unas cuantas veces ¿cómo vamos a respirar profundamente? ¿se acuerdan? muy bien vamos a hacer lo que sea una vez juntos ¿listos? a mi cuenta uno, dos y aguanten por dos exhalamos por seis muy bien muy bien ok ahora se pueden sentar si quieren ya y pueden estirar sus pies si quieren un poquito más vamos a la última que esto la vamos a pasar rapidito dicho sea de paso respirar profundo no tiene nada que ver con yoga ok yoga es lo que hacen las personas que practican el espiritismo para que el espíritu pueda entrar en usted y lo calme eso no tiene nada que ver con yoga hay ciertos movimientos que podemos hacer que son del yoga que se utilizan cuando se hace respiración profunda por favor no lo haga no son necesarios y usted no quiere estar en esa área ok no voy a decirnos nada de eso muy bien déjenme ir a la última y vamos a la parte práctica cuál es el tiempo muy bien esta es la el ya ok perfecto ok muy bien muy bien muy bien y ustedes saben de acerca de mí muy bien ok porque es la luz del sol importante que hace la luz del sol por nosotros la vitamina D la vitamina D D muy bien cuántas formas de vitamina D conocemos enfermeras come on los dos cuáles son oyenme la D2 y la D3 de dónde viene la D2 de dónde no bueno la D1 es interesante la D1 se pensaba que era una vitamina por ella sola pero se encontró que era simplemente una mezcla de entre las dos pero la D2 viene usualmente de las plantas y la D3 es la que viene activa en nuestro cuerpo ok en los libros se nos llaman a nosotros animales yo no soy animal ni considero a ningún ser humano animal pero usted sabe ahora la vitamina el sol no solamente produce vitamina D 3 en nuestro cuerpo sino que también nos ayuda con ciertas hormonas especialmente una que se llama seratona ¿por qué es importante la seratona? para poder dormir oh muy bien hay algo que se llama ¿cómo se dirá en español? el circadian rhythm ese mismo ese mismo y hay un cambio hormonal a las 6 y 30 de la mañana y a las 6 y 30 de la noche si su reloj está bien ok en la mañana sube una una cierta hormona que se llama ¿cómo? la que le ayuda a salir a pelear y cuando viene la respuesta de luchar o pelear ¿cómo se llama? cortisol ¿se acuerdan? ¿y cuál baja? la melatona seratona ayuda también a la melatona pero ¿qué baja? la melatona y ahora al revés a las 6 y 30 hace el otro cambio sube la melatona baja el cortisol ¿por qué? porque a las 6 y 30 de la tarde ya usted debe empezar a prepararse para ir a dormir la melatona lo ayuda a su cuerpo especialmente a su cerebro a calmarse para poder dormir la seratona es algo que nos ayuda a nosotros poder tener las hormonas bajo control y viene cuando nosotros tenemos suficiente sol también nos ayuda obviamente como tiene la parte hormonal correcta con algo que las damas especialmente tienen a través del invierno que se llama SAD o Seasonal Affected Disorder es cuando le da la depresión del invierno y la respuesta de esto es porque tenemos que subir los niveles de D2 para que tengamos más vitamina de sol como le llaman por así o la D3 perdón eso no pasa en la Florida ya se queman bueno interesantemente en los estudios que se han hecho usted tendría que tomar en el Ecuador la línea del Ecuador y la Florida no está en la línea del Ecuador usted tendría que tomar una hora de luz básicamente casi desnudo para poder tener la suplementación correcta todos los que estamos en el hemisferio noroeste nos falta muchísimo en otras palabras para tener correctos niveles de vitamina D especialmente las damas usted tiene que verificarlo y usualmente tiene que suplementarlo por favor revíselo y es muy importante nos ayuda con la depresión o algo más allá en el sistema de la depresión que se llama PMDD ahora antes de hacer estos estudios yo no sabía yo solamente pensé que había PMS y usted sabe es ese tiempo cuando usted tiene que ir a dar una vuelta por el campo esa semana no regresa a casa porque es un poco difícil pero bueno esto es como PMS en esteroides y se llama PMDD ok que es Premestral Dysphoric Disorder Dysphoric Disorder perdón y en esta forma familia lo que quiero decirle en muchas palabras es que la luz del sol ayuda muchísimo especialmente a las damas a poder superar este tipo de condiciones ok ustedes han visto los espejuelos que le llaman happy lights no lo han visto ok hay unos espejuelitos que tienen luz y se la pone se la proyecta debajo de los párpados se llama the happy light glasses y se lo da a aquellos que tienen problemas de depresión y lo que hace es que básicamente hace una inmunación del sol en la mañana para poder resetear o para poder reprogramar su sistema o su circuito rhythm o reloj eso mismo usted sabe como pronunciarlo muy bien hermanita me voy a ayudar el sol le ayuda con la vitamina D que también ayuda con la absorción correcta del calcio es muy importante que tengamos siempre exposición del sol todos los días ¿cuánto es la porción adecuada? 10.000 miligranos 10.000 miligranos de vitamina D si va a subirla pero la la exposición al sol adecuada usualmente es mínimo 15 minutos al día 3 veces al día exponiendo su cara y sus manos ¿ok? eso es muy importante acerca de tomar esto nos ayuda con la prevención del cáncer porque ayuda al sistema inmunológico y esto lo que estoy mostrando es todos los estudios clínicos que se han hecho con diferentes cáncer que la luz del sol ayuda le sube su perspectiva de cómo ve las cosas ¿qué pasa con la iguana? ¿saben lo que es la iguana? cuando la iguana está enferma ¿qué usted la va haciendo? viviendo sol porque ¿qué es lo que está haciendo la iguana? está subiendo la temperatura de su cuerpo al exponerse al sol cuando nosotros trabajamos fuerte afuera en el sol y sudamos es la una de los mejores remedios que Dios nos ha dado no estuvimos hechos para estar en la computadora todo el día ¿saben? por 20 años yo trabajé en la computadora sentado y gracias a Dios el Señor me iluminó la mente y ahora estoy parado literalmente por varios años ya como dos años o tres compré un escritor un escritorio que se sube y puedo trabajar parado y es una gran bendición en vez de estar sentado tenemos que estar activos cada hora trato de hacer ejercicio aunque sea por unos minutos pero es una bendición estar activos Dios quiere que usted disfrute el sol y esté activo bueno ya hablamos de la vitamina D así que no voy a hablar acerca de ella los beneficios de la vitamina D nos ayuda a combatir muchísimos de los virus que hay allá afuera usual últimamente ¿cuál es el virus que más se conoce que nos ayuda a combatir? coronavirus exactamente si usted lo ha coronado con el coronavirus con el COVID-19 vitamina D es la mejor forma de quitarse esa corona es increíble como usted puede seguir adelante ¿cuál es la dosis recomendada? 10.000 unidades universales por día hasta 50.000 unidades universales por semana más de ello puede puede traerle problemas por tiempos extensivos voy a repetirlo de nuevo 10.000 unidades por día hasta 50.000 unidades por semana para que usted pueda hacerlo es decir por una trayectoria de unos 10 días que usualmente es lo que se utiliza para ayudar acá ok en la forma práctica hablamos acerca de cómo podemos tomar vitamina D familia una forma práctica es saliendo afuera a caminar y hacer ejercicio usted puede salir afuera a tomar el sol al mismo tiempo que está haciendo ejercicio y lo puede ayudar y esta actividad la vamos a pasar pero me gustaría que por favor tuvieran la oportunidad de poner en su horario cómo usted va a poner en práctica tomar suficiente sol al día obviamente si usted es alguna de las personas que trabaja afuera haciendo jardinería no tiene que preocuparse por eso pero si usted es una dama que os pasa la mayoría de tiempo en casa por favor ponga en su horario cómo usted va a hacer esto una realidad muy bien terminamos con la parte didáctica y ahora vamos a la parte práctica ok alguien tiene que estirarse un poquito más o no si vamos a pararnos de nuevo saben todos ese himno no me importa de donde tú vengas no me importa de donde tú vengas si detrás del calvario tú estás si tu corazón es como el mío dame la mano y mi hermano vamos a saludarse vamos muévanse muévanse querido hermano dame la mano y mi hermano serás muy bien familia hay que moverse salúdense ok muy bien amor no hace falta que me ayudes vamos a limar las cosas de lo que es comida y vamos a mirar ahora lo vamos a preparar los diferentes las diferentes cataplasmas muy bien ahora familia voy voy a hablar acerca de diferentes partes del cuerpo de diferentes condiciones y voy a hablar de los remedios de cómo aplicarlos algunos de ellos los voy a demostrar otros no voy a tener tiempo para demostrar porque solamente tengo ¿cuántos minutos? oígame cuando uno le hace falta el teléfono 35 35 minutos si me puedes poner el timer en el tuyo o en esta cosa si lo puedes abrir en mi teléfono ok sí por favor solamente tengo 35 minutos así que tenemos que pasar rápido por supuesto que no tengo ninguno acá ok muy bien no no estas son estas son las hojas de remedios ok vamos a hablar acerca de diferentes partes de nuestro cuerpo cómo utilizarlas y las diferentes partes de cómo podemos aplicar estos remedios naturales para seguir adelante no yo lo tengo acá gracias ok ¿cuántos tienen esta hoja? vamos a sacarlo rapidito la hoja de opciones de estilo de vida hoja de opciones de estilo de vida saquen la suya por favor voy a darle un bosqueo rapidito voy a mostrarla acá ok la voy a poner en la pantalla muy bien ok muy bien eso se ya esa oh no estoy ahí está de este lado ajá ahí está oh por supuesto que no no quiere no quiere colaborar conmigo ahí está oiga pero no quiere funcionar bueno lo voy a dejar ahí para que quede ok la hoja de opciones de estilo de vida esta hoja es una hoja que le da a usted un horario es un resumen de todo lo que yo voy a compartir con ustedes a través de esta semana esta hoja fue creada originalmente por el doctor John Clark él es un cirujano que practica el estilo de vida natural y se lo da a sus pacientes trabajando con él a través de los años con diferentes pacientes que le atendió me dio la copia de la hoja yo la puse en español para que usted la tenga la voy a describir rapidito para ir a través de ella para que usted entienda cómo se utiliza y qué es todos tienen una copia ¿verdad? a usted le falta una claro que sí ok muchachos si me pueden ayudar a compartir acá las hojas que faltan que le falten esa es ahí ok es la misma hoja que tiene sus promesas en la parte de atrás voy a ir rapidito por esto para que no tome mucho tiempo aquí faltan algunas ok la primera parte de la hoja nos habla acerca de despertar ¿a qué hora nos vamos a despertar? a las 5.30 con el gallo es con el gallo si la almohada y la cobija lo apriete le dice que no puede salir usted en el nombre del señor le dice que se salga porque usted se va a despertar muy bien así que las 5.30 nos vamos a despertar ¿y qué vamos a hacer primero? ¿qué vamos a hacer primero? una ducha fría ¿cómo empezamos con la ducha fría? cuando usted llega a la ducha primero deja que el agua caliente le caiga para que usted no tenga que salir corriendo de la ducha ¿ok? para que usted se aclimate bien se puede entonces enjabonar se puede quitar el jabón ¿ok? rapidito es un baño rápido pero lo esencial de esto es que usted termine con agua fría ¿ok? ¿por qué? por dos razones número uno lo va a despertar como nada en el mundo y número dos Dios crea tiene un numerito y tiene una W y con un número ese es como usted calcula lo que se llama en inglés su número de agua en onzas en la parte de abajo le dice cómo hacerlo la matemática está ahí ¿ok? para una persona de 150 libras serían 30 onzas de agua usted toma esas 30 onzas con una onza de limón ¿lo puse acá? no, dije solamente con jugo de limón póngalo como nota una onza de limón exprimido ahora cuando usted se tome el limón amor ¿dónde está el exprimidor de limón? yo le voy a mostrar el que utilizo porque tiene el medidor lo tiene todo es genial es lo más rápido que usted lo tenga usted puede exprimir el limón aquí en la parte de arriba y la onza está aquí ya medida y cuando yo termino de exprimirlo lo quito y me lo tomo directo ok ¿por qué me lo tomo directo? si usted hace esto y lo mezcla con agua y se lo toma prolongadamente eso crea una condición acídica sobre sus dientes y si su agua tiene calcio le va a dañar los dientes o se los va a stain manchar sus dientes como lo hiciese el café ok ahora la forma más fácil es tomárselo directo no se va a morir y se va a sentir muy bien ok y después de eso tomarse el agua so no ponerla en el agua sino tomárselo directo porque yo estoy hablando de hacer esto de por vida no solamente para unos días ¿me doy a entender? ahora ¿Puedo utilizar el sorbente pero es más fácil directo y rápido porque está ácido ¿el agua tibia o al tiempo? el agua tibia le sirve para para bajar de peso también porque tiene que el cuerpo bajar la temperatura y eso quema calorías pero el punto es que lo tome con agua si es agua tibia mejor verde o amarillo de cualquiera que usted quiera pero que sea una onza por eso le digo que lo tiene que medir ahora ¿por qué no utilizo el que lo exprime? porque cuando usted lo exprime le sale el jugo de limón pero ¿qué también sale? la enzima de la parte y eso le va a dar náuseas si lo toma por mucho tiempo ¿ok? solo estoy hablando de cómo funciona cómo lo he hecho por muchísimo tiempo para que no tenga problemas por favor utilice esto es muy fácil es sencillo y de hecho sea de paso cuando hay alergias 3 onzas de limón puro en la mañana al mediodía y en la tarde ¿ok? para que le ayude con sus alergias porque esto le va a dar una acción parecida a algo que se llama anti-histamines y también le va a dar 100% de su vitamina C para el día rapidito ¿dónde lo pones? esto en cualquier tienda de Walmart o lo que sea o Amazon o donde usted quiera 3 onzas 3 veces al día eso le va ¿perdón? para la alergia ¿por cuánto tiempo? o mientras que le duele la alergia ¿ok? creo que es TJ Maxx ok o TJ Maxx o TJ Maxx TJ Maxx o como sea ok ya le mostré cómo hacerlo de una forma prolongada y el número 3 de la parte de arriba ¿qué dice? ¿caminar dónde? al aire libre ahora familia el resto de lo que usted tiene aquí es un horario si usted lo sigue poniendo las diferentes cosas que usted quiera hacer le puede ayudar para usted mantener un estilo de vida saludable si usted está en algún tratamiento que se le ha recomendado usted escríbalo y cada día hace una copia de su hoja y lo va verificando que lo vaya haciendo esto es lo que yo utilizo con mis clientes para poder hacerlo ahora ¿por qué hay promesas de sanidad atrás? porque es la palabra de Dios que le va a traer la sanidad a usted no es los remedios naturales no es las pastillas del doctor es Dios quien quiere sanarlo el Señor dice en su palabra sáname y seré sano sálvame y seré salvo porque para ti va a ser mi alabanza esa promesa usted la tiene acá apréndasela usted clámela hay otra promesa aquí muy bonita que dice dice el Señor os traeré salud y sanidad te sanaré y te mostraré abundancia de paz y verdad usted clame esa promesa cada vez que usted hace un paso de su tratamiento clame una de sus promesas memorísela y clámela por la palabra del Señor porque es poderosa como nada más en este mundo ok muy bien después hermanita si me lo permite porque si no aunque sea rápido dígamela rapidito eso es parte de si usted está haciendo un tratamiento como por ejemplo si hablé con un hermano que tenía problemas de alergias amor ok esto es una combinación de cortisín que está en la cebolla la cebolla morada especialmente la diferencia entre la cebolla morada y la cebolla blanca gran concentración de cortisín menos concentración de cortisín es la diferencia entre las dos ese es el color que le da el cortisín esto es una combinación de esta es una combinación de cortisín sting y nero que es específicamente para esto y dos otras vitaminas o dos otros ingredientes más si yo le recomendase que lo tomase usted lo escribiera en la parte de los suplementos ¿me entiende? usted lo pone ahí ok ya me estoy quedando ronco así que tengo que seguir adelante ¿dónde está la hoja? no ya dijimos la hoja ok muy bien terminamos la hoja ya usted sabe cómo utilizar la hoja vamos a hablar acerca de ciertas condiciones del cuerpo y cómo aplicarlas lo primero que vamos a hablar es acerca de las hiper extensiones eso no se oye bien en español ¿verdad? hyper extensions ¿cómo se dice eso en español? hiper extensiones ¿no? sí sí ¿verdad? no hiper no hiper extensiones es cuando usted extiende algo de su cuerpo más de lo que naturalmente tiene que ser es decir usted se dañó su brazo o la esposa le pegó ¿qué diga? le tiró una cazuela no, no, no es decir se cayó de la escalera o algo le pasó ¿me entiende? si le pasó algo donde se dañó su cuerpo o tiene inflamación o se ha extendido parte de su cuerpo ¿qué usted puede aplicarse? bueno una de las cosas que aprendimos es que ¿el cataplasma de qué? de carbón activado muy bien ¿qué dos cosas va a ser el cataplasma de carbón activado? número uno va a bajar la inflamación y número uno va a promover la circulación muy bien ahora si usted quisiera tener algo que le ayudase a controlar el dolor al mismo tiempo que baje la inflamación ¿qué vamos a utilizar? un cataplasma de cabez la col ok la col necesito el repollo necesito alguien que venga para acá para que me ayude a hacerla mi esposa ya sabe cómo hacerla así que ya no cuenta alguien más que me quiera dar una manito rapidito no se demore mucho hermano muy bien eso es los hombres para que se muestren ¿qué usted puede hacer? digamos que usted le va a aplicar esta cataplasma al hermano que está acá al final véngase hermanito véngase para acá muy bien esta es la víctima que diga esta es la persona que se lee el conejito de India no se portó bien la esposa no es decir se cayó y ahora usted se la va a aplicar digamos que se la va a aplicar en el hombro ok se cayó y se pegó acá en el hombro tiene dolor tiene inflamación ok vamos a hacerla en una forma sencilla si lo que vamos a hacer es que le va a quitar tres hojas completas tres hojas acá de esta parte si se quiere parar acá para que los demás lo puedan ver y la vamos a poner acá arriba no es nada del otro mundo no tiene una ciencia exacta usted quita tres hojas amor ¿me puede estar un vaso por favor? porque no hay no hay usted trate de quitarla por acá mire por esta parte esta parte muy bien tres de esta parte de acá eso exacto ok si usted va a quitar tres hojas y después de quitar las tres hojas muy bien las va a poner acá en la mesa gracias ahora usualmente usted agarraría un martillo pero no tengo el martillo así que vamos a hacer con el vaso y usted va a agarrar la col y la va a poner boca abajo ok y ahora la va a machacar tranquilo no me rompa la mesa ajá la puede machacar como si fuera como si fuera martillo ahora ustedes si quieren pueden venir un poquito adelante y lo pueden ver es como ustedes deseen usted va a ver que la col va a empezar a sacar como una agüita ok como un jugo ok usted quiere que toda la hoja de la col esté con ese jugo a su alrededor ok eso la exprime la va sacando ahora si el hermano tiene esta parte del hombro que se le dañó para que no se le dañe la camisa obviamente esto es para que no se le dañe la camisa pero usualmente usted no pondría esto ¿verdad? se lo pondría en la piel directa correcto so déjeme agarrar una hojita so usted lo puede ver que está machacada y tiene como esa agüita pero con el martillo es mejor porque le saca más el jugo ok y una vez que usted lo tenga así usted se lo va a aplicar en la parte que le duele a la persona machácala bien hágalo como si aunque se haga un poco más como esta está bien la va haciendo como una pulpa y la aplica usualmente yo lo hago lo suficiente como para que todavía quede conectada y sea más fácil aplicarla ¿con qué la aplasta usted? con el martillo con el martillo ahora si usted la raya si la raya la col también funciona pero se vuelve mucho más líquido y se empieza a regar por todas partes so esta parte es lo más sencillo ahora si usted tiene una aplicación en el hombro ¿cómo es la fácil cómo es la parte más fácil enfermeras que están acá ayúdenme que se aplica el vendado para que se aguante en el hombro ¿cómo sería? muy bien como usted se pone cuando se pone el cinto sería de este lado debajo de este brazo si usted se lo aplicaría de esta forma en otras palabras si yo voy a ponerle esta parte yo empiezo aquí y se lo aplico de esta forma regreso atrás y se lo pongo de nuevo esa sería la forma más sencilla de aplicarla ¿ok? y si lo hace con este plástico él se se agiere a sí mismo así que es más fácil para que se mantenga ahora si usted no quiere hacer eso simplemente puede ponerlo si es que tiene la posibilidad con algo que venga de este lado también si no tiene la cantidad para hacerlo del otro lado también una camisa rota lo que sea lo puede poner así y mantenerlo ahí ahora si el hermano se lo termina de poner esta parte ahora ¿cuándo lo vamos a aplicar? usualmente este remedio usted se lo pone allá ¿por qué en la noche? 8 horas esta aplicación y es cuando el cuerpo está haciendo su reparación muy importante ahora no tiene que esperar hasta la noche si el hombre tiene dolor ¿me entiende? pero el punto es se lo pone acá no tiene que estar así no se preocupe está bien está bien se lo adhiere y ahora cuando se lo adhiere la cebolla no la cebolla la col va a ser su magia ¿verdad? porque es mágica no ¿a quién tenemos que orar? muy bien ¿y qué vamos a aclamar? su promesa su promesa de sanidad señor esto es lo que tengo para hacer y te pido que tú lo bendías que tú lo puedas ayudar y usted va a ver lo grande que Dios puede hacer muchas gracias hermano sencillo ¿verdad? no hay no hay ningún problema con esto ok gracias hermano ahora un pequeño testimonio acerca de esto rapidito amor ¿cuánto tiempo tengo en tu marcador? 17 minutos ok hay un doctor muy famoso se me va el nombre del doctor ahora es apentista de California se me va el nombre ahora su esposa se daña su hombro le dice la esposa amor me voy a aplicar la cataplasma acá en casa no 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 dice el esposo es cirujano no no dice el esposo no no tenemos que llevarte al doctor no amor me voy a aplicar no no amor tenemos que llevarte al doctor ok muy bien lo lleva al doctor le hacen todos los rayos X y toda la cosa bueno cuando al final termina la cosa la llevan a casa le dan la píldora simplemente antiinflamatorio y una píldora para el dolor le dicen no se preocupe que se va a curar solo ella mira la píldora mira lo demás y una cuenta de 10 mil dólares ahora le dice el amor mira aquí están las píldoras aquí está la cuenta de 10 mil dólares pero yo creo que el señor puede hacer un milagro a través del repollo tú crees que lo puedo hacer y el esposo dice claro que sí vamos a hacerlo ella machacó su repollo clamó la promesa del señor se lo aplicó en su hombro y en menos de una semana el señor la bendijo y se recuperó completamente ahora cuál es la experiencia que ella cuenta con su esposa al lado y su esposa ahora en un sentido está de acuerdo con ella le dicen familia yo quiero que usted se salve 10 mil dólares utilice la col ¿me van a entender? es un remedio potente ahora si no tengo col ¿qué más puedo utilizar para aplicar lo que también ayuda a la desinflamación y es de gran bendición el carbón y si no tengo carbón Nicole la papa la papa la papa especialmente la papa ¿qué? blanca y la papa si tiene que rayarla ¿ok? la papa se raya y se aplica ahora cuando usted va a aplicar la papa rayada amorcito si me puedes no no si me puedes rayar un poco de col le puedo mostrar algo sencillo bueno la cebolla vamos a hablar acerca de ella ahora ¿puedes rayarme cualquiera de las dos? porque las dos se aplica col por favor ¿sabes qué? hazme la cebolla mejor para que así podamos aplicar las dos ok cuando usted va a aplicar la la papa y usted la raya usted va a encontrar que se vuelve básicamente si tiene mucho contenido de agua ahora cuando usted lo vaya a poner ahí y lo va a rayar ahora esta ya la puede rayar o si no picara en picada en cuadritos cuando usted la vaya a poner con la papa lo que tiene que hacer es una vez que ya lo tenga lo voy a demostrar es hacer una doble aplicación en otras palabras usted toma una de estas y la pone doble pero se lo estoy mostrando así para que lo pueda no tiene que ser tan grande lo puede ser más pequeña esta es la parte que va para afuera ok después de esto viene la parte sencilla esta es la parte que va hacia la piel me entiende pone su aplicación aquí en pedacitos pequeños pequeñitos pequeñitos usted agarra esta que es la doble se acuerdan y esta es la que va para donde para afuera muy bien ella me la está aplicando me la está haciendo bien en pedacitos esto es una cataplasma de cebolla y podemos hablar de cómo podemos utilizar dos formas de cómo aplicarla ahora esta lo que vamos a hacer es poner la cebolla o la papa sobre ella muy bien ok ahora tengo el contenido en el medio bueno no tanta no tanta gracias tengo el contenido en el medio y voy a aplicarle la sencilla arriba ok ahora la tengo así ¿cómo usted cree que es la mejor forma de doblarlo para que no se me vaya a salir? ¿cómo usted cree que es la mejor forma de doblarlo para que no se me vaya a salir? ¿qué es lo que tiene? exactamente ¿qué es lo que usted tiene que le sobra bastante? de los lados usted le dobla este lado le dobla este lado y usualmente bueno usualmente yo doblo las esquinas primero hacia adentro y después doblo los lados ok se lo voy a hacer así para que quede todo completo como debería realmente quedar so puesto sobre un lugar yo doblo esta esquina obviamente estoy haciendo un reguero pero no se preocupen que aquí vamos so doblo esta esquina después doblo esta esquina de este lado me queda así después doblo esta para abajo y esta no te me vayas a salir como una bolsita para abajo de nuevo ok ahora lo que me queda es algo que puedo aplicar sin que me vaya a hacer un tremendo reguero por todos lados y como es papel de toalla va a absorber alguna parte de esto ahora esta parte la sencilla es la que yo pongo hacia donde hacia la piel correcto y donde cuando la vamos a aplicar por qué porque el cuerpo está reparando y tiene una aplicación de cuántas horas ocho horas porque usted va a dormir ocho horas también verdad eso es importante que usted lo haga esta es la forma más sencilla que usted puede prepararla con las toallitas estas que están acá ok ahora si usted está haciendo esto en el centro naturista hay algo más sencillo que eso que es una bolsita que tiene una fibra sencilla por arriba y es como una bolsita usted lo pone y lo sella con velcro y lo puede aplicar ok por eso usted lo puede hacer en casa si es que lo va a tener que hacer muy repetido para otras personas ahora cuál es o sea hablamos acerca de hipertensiones vamos a utilizar cataplasmas de charcoal cataplasmas de qué más de barro podemos utilizar también aunque sería más bien el barro para cerrar la herida o no para cerrar para poder arar yo diría que en hipertensiones estaríamos utilizando más bien charcoal cabbage o la cebolla la col la papa pero hay algo más que es lo máximo cuando venimos a lo que es esto comfrey sweetie where is it o esta 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 es la crema de comfrey ok no sé cómo se habla en español ni lo voy a tratar de decir tampoco esta es la crema de comfrey esta comfrey comfrey c-o-m-f-r-e-y comfrey ok esta crema en otros países se le llama el sanador de huesos ok para las fracturas todo lo que usted tenga mi esposa le puede contar historias de las cosas que le han pasado a ella se le han aplicado ha habido ha habido varias personas aquí que yo le dije que le iba a traer para que se pudieran aplicar y pueda ser de bendición y la hermanita hace que ayer se puso la cataplasma de cebolla ¿cómo le fue? bastante bastante bien que bendición que bendición hermanos esto es algo que usted puede aplicar ahora el comfrey por favor escúchenme súper súper bien es súper súper importante nunca 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 se puede aplicar sobre heridas abiertas nunca si usted lo hace va a cerrar la herida por fuera y va a temer y va a tomar la infección hacia adentro nunca usted puede poner comfrey acerca de una herida abierta ¿qué puede usted poner sobre una herida abierta que baja la inflamación y hace el mismo trabajo del comfrey se llama St. John's Worth ¿ok? St. John's Worth ¿perdón? no por ese nombre pero a lo mejor lo conozco por el nombre en latín o otro nombre pero St. John's Worth usted lo puede aplicar a heridas abiertas ¿también el carbón? también el cambio usted puede el carbón lo puede aplicar a ambos si usted aplica carbón a una herida abierta se va a quedar con el tatú con el tatú negro y lo puso directo ok bueno gloria a Dios gloria a Dios usualmente deja la marca pero en su caso no lo dejó y eso es una gran bendición ahora comfrey es una planta que usted puede obtener la puede plantar la puede crecer y puede hacer su propia crema ¿ok? y es bien sencillo hacerlo pero es muy importante que la tenga en casa comfrey ¿ok? esta la hizo esta la hizo una señora local exacto la cataplasma la puede hacer directa lo que pasa con la hoja del comfrey es que tiene que lavarla primero bien y la tiene que machucar exacto para poder aplicar o también puede hacer una infusión de comfrey la receta para una infusión que es diferente que un té está en su hoja la hoja tiene como hacer la receta y puede aplicárselo también ¿ok? pero especialmente cuando usted tiene algo que se ha estirado se ha tiene inflamación alguna rotura interna que se ha puesto estas son las cosas esenciales que podemos hacer ¿perdón? ¿Ginseng? es 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 cuando el tendón se rompe o cuando sea sí 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 puede utilizarlo y ayuda no solamente con el tendón cuando el hueso se rompe originalmente el comfrey el uso tradicional es el sanador de huesos se utilizaba para que cuando se partían los brazos ¿ok? es lo que ayuda ¿sí amor? rapidito que tenía dos experiencias una vez estaba trayendo madera y me cayó en el dedo se me puso negra la uña horrible un dolor increíble y mi esposo Pedro dijo ponte cebolla arregla cebolla en pedacitos mi hija me la puso se me quitó el dolor inmediatamente así que la cebolla es súper buena para el dolor tenía un problema en la rodilla que me dolía que me dolía bastante y me dolía por mucho tiempo y compramos la crema puse el comfrey y me lo puse todos los días me lo puse acaso una vez a la semana o así me ha quitado el dolor de la rodilla y ya no siento ninguna inflamación ni nada así que el comfrey es una bendición y la cebolla yo ahora creo en la cebolla porque antes yo decía la cebolla no va a hacer nada y me puse la cebolla me quitó el dolor aunque se me cayó la uña después y todo pero ese día me quitó todo el dolor que tenía el dolor ok familia yo voy rapidito a través ayer me diste de esa cebolla gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios familia el señor quiere hacer milagros a través de sus remedios naturales no es no es que haya propiedades mágicas en estas cosas sino que dios actúa a través de ella cuando nosotros ponemos nuestra fe en ella ok ahora rapidito le voy a dar una lista de diferentes enfermedades y situaciones y cosas que usted puede utilizar que ya yo había escrito acá para mordidas de no de arañas charcoal patch combinado con color silver ok acuérdense en su receta cuando le echa el agua ahí es cuando pone el color silver charcoal patch más combinado con color silver muchachos si me puedes venir para acá rapidito pásame esta hoja para que lo puedan ver todos mientras yo voy simplemente para que la vean de un lado ah donde está el otro ah donde es que está el otro no el otro no ese no 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 ese otro como ese deberían de haber dos no no hay ok pásamelo del otro lado por favor para que los demás puedan verlo del otro lado ustedes van a pasar rapidito para ver esas laceraciones que hay ok son la razón por la cual estoy mostrando estas laceraciones porque estas no son heridas o laceraciones pequeñas son laceraciones grandes lo que quiero describirle ahora rapidito es que hacer en la situación cuando haya una herida grande y ahora usted se encuentre en el medio de la emergencia de que tiene que ayudar a la persona que tenga esta herida grande número uno usted trate de parar el sangramiento aplicando presión sobre el área de la herida ok aplicando presión para que no haya más sangramiento número dos trate de limpiar la herida a lo mejor que pueda con agua si tiene agua que pueda que pueda brotar sobre la herida para quitar cualquier tipo de no es decir lo que es piedra o tierra o cualquier cosa que esté ahí ¿cómo podemos parar el sangramiento casi instantáneamente? cayenne pepper levar de él hasta de aquí al otro mundo pero lo va a parar para el sangramiento otra cosa que usted puede utilizar que no es el cayenne es también el azúcar coabula la sangre y lo para la piedra alumbre también para la sangre ok muy bien muy bien hay ok hay algo más que podemos utilizar que puede ayudar en estos casos una vez que usted pueda parar el sangramiento aplicando presión usted le pone un poco de cayenne que es lo que usualmente yo tengo en mi maleta de primeros auxilios le aplica un poco de cayenne después de hacer esto lo que usted tiene que aplicar es lo que se llama butterfly stitches ok y esa fue la foto que le mostré que usted la puede ver ahí ahora no estoy diciendo de que esto es suplementando a ir a la emergencia y ir al doctor y hacer lo necesario que usted tenga que hacer para limpiar su herida estoy hablándole en una situación donde usted tenga que lidiar con eso hasta que llegue la ayuda correcta o que no haya otra ayuda y usted tenga que hacerlo todo ok estas cosas son invaluables son buenísimas y pueden mantener la herida cerrada en su lugar una vez que usted lo haga se va a mirar como lo que como esa foto que usted ve ahí que podemos aplicar sobre la herida para que el cuerpo empiece a sanar mate la infección y le pueda ayudar a cerrar la herida sin dejarle ningún tipo de de cicatriz que usted cree que es árnica está cerca pero no el árnica sería más bien para quitar el dolor y ayudar a quizás la inflamación interna es la miel la miel la miel de abejas usted le aplica una capa de miel de abeja oh Pedro tú estás loco la herida está abierta ¿cómo lo voy a aplicar la miel de abejas? ¿lo vas a matar? no la miel de abeja tiene muchas propiedades y se utiliza en muchas diferentes formas es más les voy a hablar de algo que pasó en el último Pathways to Health que yo estuve presente en la área de hidroterapia llegó un muchacho que es homeless un desamparado y literalmente en su pie sobre su pie en la parte superior del pie tenía un hueco que pasaba por las tres capas de su piel hypodermis dermis hypodermis dermis hypodermis y usted podía ver la parte blanca donde estaba la grasa que está sobre la parte del nervio nadie quería tocar al muchacho porque obviamente eso no lo iban a tratar con hidroterapia me llamaron a mí al cuarto me dijeron Pedro ¿qué puedes hacer por el muchacho? y yo le dije tú estás seguro que tú estás de acuerdo que nosotros te ayudamos a limpiar la herida me dijo sí porque fui a la parte médica y me querían dar una inyección pero no me dieron nada para la herida dicen que la herida es demasiado grande y no pueden operarme no pueden hacer nada estamos hablando de una herida de este diámetro sobre su pie a sangre abierta todo ahí entonces yo le dije está dispuesto que lo podamos hacer algunas cosas que te van a doler pero Dios te puede bendecir y él me dijo no hay problema le dimos algo para que él pudiera morder si tenía si iba a tener dolor intenso aunque no fue el caso gracias a Dios le lavamos con agua fría ¿por qué con agua fría? para entumedecer los nervios correcto le lavamos lo mejor que pudimos con agua fría el área para quitar cualquier tipo de polvo lo que tuvimos ahí y le dije a la persona que tenía al lado por favor tráeme miel y literalmente después de haberlo lavado se le puso miel se le puso con una gasa y se cerró y le dije al muchacho ¿sabes qué? ve y trata de conseguir miel y cámbiate la gasa cada día es increíble los estudios que se han hecho en Israel acerca de la miel y heridas profundas hasta de tercer grado en quemaduras cuando se podía ver el hueso olvídese los nervios el hueso y al aplicarle la miel y cambiarla poco a poco toda la piel fue reconstruyéndose en una forma que parecía como si fuera un milagro así que familia la miel es increíblemente sanadora y es algo que Dios le ha dejado para que usted pueda utilizar en una gran bendición para él fue miel normal la miel que se utiliza perdón sí correcto que sea la más pura posible si usted va a ir a los estudios médicos si usted va a ir a los estudios médicos la que yo mantengo específicamente para los ojos es Hanukkah Manhani ahora este pomito son 30 dólares el pomito yo no tengo 30 dólares para comprar miel y aplicarla a una herida así ¿me entiende? así cuando es así yo agarro la miel normal y vámonos le ponemos ahí pero para los ojos específicamente me gusta tener la más potente que es esta y usted tiene la receta de cómo aplicarla a los ojos ahora según el pastor Torres ya me pasé dos minutos porque me dijo que tenía que pasar a las 6 y 50 así que voy a parar voy a tener una pequeña oración hay mucho más que puedo compartir con ustedes tengo tengo cuatro tengo cuatro más áreas que no hemos tomado tengo para el corazón para el estómago para la constipación y para la condición de GERD o que se llama GERD cuando hay acidez si usted está interesado en esto yo voy a terminar la reunión usted venga a verme yo le puedo dar el remedio y usted lo puede utilizar pero para seguir las reglas del campamento y seguir adelante en el horario normal vamos a parar con una oración yo espero que haya sido de bendición vamos a vamos a orar juntos su servidor no toma una tercera comida así que yo voy a estar disponible por la próxima hora si usted quiere conversar podemos conversar acá afuera vamos a ponernos de rodillas si es posible para orar Padre nuestro que estás en los cielos gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado gracias por que tú nos has dado Señor estos remedios naturales que a través de tu poder y la confianza en ti hacen milagros en nuestras vidas oh Señor ayúdanos a poder aprender a utilizarlos y que podamos que podamos Señor cuando somos sanados poner toda nuestra confianza y la alabanza a tu nombre por la bendición que nos has dado Padre bendice a cada persona que está aquí permita que esta información pueda ser de verán bendición y Señor su vida y la vida mía sea transformada y muy pronto podamos estar en el cielo contigo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén